Vamos a hacer un desayuno en un bote, mi queridísima abuela. ¡Me encanta! Bien fácil de hacer. ¿Quieren ayudar en la mañanita a las personas que están acarreando, a todas las personas que están ayudando? Vamos a hacer este desayuno. Bien fácil. Elementos bien rápidos, bien ricos y bien económicos. Vamos a ponerle un poquito de este... Es un cereal muy bueno. Ahí ya se me fue hasta el nombre. La avena. La avena tiene que estar troceada en licuadora. Le van a dar unos momentitos en la licuadora, unos tres pasitos y se va a romper fácilmente. Ahorita les voy a decir por qué se tiene que reposar. Gracias a esto nos va a soltar muchísimas propiedades. Vean, aquí lo vamos a utilizar en diferentes botecitos. Y acá, para los rescatistas, vamos a utilizar las botellitas de agua. Las van a lavar con cloro. Los van a enjuagar bastante bien. Vamos a tomar un papelito. No se necesita tener el embudo exactamente. Vamos a ponerlo por acá. Y también lo vamos a ir agregando. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a poner también un poquito de nuestro cereal. Esto lo vamos a poner. Claro, el plástico es mucho más fácil de transportar. Es mucho más fácil de transportar. Se puede enfriar, se puede llevar en cajas y no es vidrio que se pueda romper, güera. Claro. ¿Sale? Entonces, vamos a ir por canela. Siempre el aromático se agradece. Le pueden poner un poquito de café. Poquito. Solamente es para levantar. No le vayan a poner mucho. Café soluble. Café soluble, exacto. Siempre café soluble. Le pueden poner también un poquito de nuez moscada. Sabe bastante rico. Por otro lado, tenemos una mezcla aquí que es nuestra... Ay, granola. La granola. ¿Cómo da energía? Sí, hemos hecho granola, ¿no, José? Métanse a la página de YouTube. Tenemos granola. Ya la hemos hecho. Es muy rica. La pueden hacer de diferentes formas. Es mezclar los frutos secos o los cereales. Y lo vamos a agregar con un poquito de miel. Y ya lo vamos a tener. Lo vamos a ir al horno unos 15 minutos a 180 grados. Lo sacamos del horno. Y vamos a tener granola con los elementos que ustedes más quieran. ¿Sale? Mira, qué padre porque con los chavos, en estos días que no están yendo a la escuela, y que los chavos son de los primeros que se suman y que quieren ayudar. Exacto. Eso es lo que podemos hacer con los hijos para llevarle a la gente. Es bien fácil de hacer. En verdad, bien fácil de hacer. Después, vamos a agregar ahora sí la fruta. Fresa. Fresa que esté picada en cuartos, en mitades. Mucho cuidado de no batirla, de no licuarla. Recuerden que toda verdura o toda fruta que se va a licuar tiende a fermentarse rápidamente. Entonces, es mejor que venga en cuarterones, pero siempre se agradece algo fresco en el paladar. Pero puede ser cualquier tipo de fruta, porque la fresa es un poquito más cara. Es un poquito más cara, pero manzana. Manzana. Plátano. Papaya también. Plátano. Papaya fermenta muy rápido. Papaya no. Papaya no. Plátano, aunque cambie su colorcito. Sí, plátano. Pero va prensadito, ¿no? Sí, va prensadito. Va prensadito, pero así lo vamos a tener y ya lo vamos a ir agregando de esta forma. Aunque ahorita es temporada de fresa, que no está tan, 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 tan. No, no, no. Ahorita es frutos rojos. Ahorita tenemos todos los frutos rojos a nuestro servicio. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Y acá vamos a ponerle también el plátano. Ojo, vean. El plátano, como lo tengo yo acá, no tiene motas o muchas motas. Quiere decir que está inmadurón. Utilicemos este. No utilicen el que ya tiene motitas porque va a tener una cantidad fuerte de azúcar y es fácil de fermentar. Recuerden que todo lo tenemos que utilizar porque no es que lo vayan a consumir en el momento. Sino se puede quedar guardado y lo que no queremos es que se fermente. Y necesitamos darle mucha energía a nuestros rescatistas. Pero si es un alimento que hay que consumirlo en el día, no de un día para otro. No, no, no. Ni aunque lo tengan en el refi. A la minuta, como decimos, ya lo estamos entregando y lo están comiendo en ese mismo momento. Que tendríamos una línea de varias personas voluntarias y que empecemos una avena, otra granola. ¿No, José? Exacto. O fruta, o platanito. Y ¡fum! Sale. Ojo, tal vez no tienen fruta. No pasa nada. Utilicen las mermeladas que tienen en la covachita. Siempre vamos a tener mermeladas de todo. Una mermelada en casa, ¿cuánto quieren que les dure? ¿Tres meses? No, más. Entonces, utilicen también las mermeladas. Ayuda bastante. El chiste es ayudar. Eso es lo más importante. ¿Sabes? Bueno, entonces, ya tenemos aquí nuestras frutas. Vamos a ponerle un pelín de miel. La parte de acá, chiquitina, es poquita. Me gusta más que tengamos la fructuosa, que es este sabor edulcorado o dulce que nos va a generar las frutas. Y no le vamos a poner tanta miel. Vamos a ponerle de este lado. Así, poquito nada más. Es un toquecito. Poquitita miel nomás fuera. Exacto. Aquí viene. Ahora sí, la parte más importante que son los frutos secos. Cualquier tipo de nuez. Perdón, dime. Sí. No, lo que le estás poniendo aquí los frutos secos, la nuez, que mira qué bonito te está quedando. De la vista nace el amor. Exacto. Esto va a dar mucho ánimo y más con energía. Les quiero compartir que Comprometido con México, AT&T invita a todos sus usuarios a ayudar por medio de su servicio. Únete a este esfuerzo enviando un SMS al 9090, SMS al 9090, indicando el monto de tu aportación. Porque es tiempo de ayudar. AT&T también está con México. Así que podemos hacer ahí la aportación. Ahora sí, mi José. Muy bien. Entonces, ya pusimos todo. Agregamos la avena, pusimos fresa, pusimos el plátano, agregamos un poquito de granola, canela, un pelín de miel y ahora nos vamos con la leche. ¿Ok? Ah, dale. Leche entera. Necesitamos fuerza, necesitamos la proteína. Vamos a ponerla por acá. Nunca llegar hasta el fondo. Y lo vamos a dejar reposar durante mínimo cuatro horas en el refrigerador. Necesitamos que toda la avena se hidrate y vamos a tener un súper alimento aquí en nuestra casa. Ahí sigue este último, que no te falle el pulso. Exacto, el pulso. Está difícil. También puede ser con uno de estraza el conito que hagamos, José, para que el papel no se remoje, ¿verdad? Pues sí, ahí ya sí tiene que ser con un embudo. Ahí va. Miren nomás qué chulada, para llevarle no solamente a los rescatistas, a los damnificados, a tanta gente que en este momento, cuando se aparece uno con algo, ven la luz otra vez. Exacto. Vamos a ir a una pausita. Los cocineros nos están enseñando este día a esta unión, a esta fuerza, que México está de pie. Hay unas recetas. En unos minutitos estoy loca por aprenderme a hacer las barritas que dan energía. Buenísima, no se la pueden perder. Sí, necesitamos la receta, sí la tenemos, porque ya está poniéndole las tapitas. Ahí lo tenemos, ahí están las tapitas. Ahorita nos vamos a poner a reposar y nos vamos a ir al refrigerador cuatro horas y lo vamos a probar aquí en vivo. Tenemos una taza de avena, hojuelas de avena, tenemos almendras, miel, leche, plátano, fresa, tenemos frascos con tapa, granola y una pizquita de canela. Vean esta chulada. Muy fácil, José. Oye, pues ahora... Cocineros mexicanos.